Angustiado en mi manera De vivir, de seguir, de vivir así Caminaba hacia un abismo sin final Sin que nadie me pudiera Angustiado en mi manera De vivir, de seguir, de vivir así Caminaba hacia un abismo sin final Sin que nadie me pudiera detener Vuelvete No vagues más Considera el sacrificio allá en la cruz No por mí No por mí Hazlo por ti Hazlo por ti Yo me entrego en tu lugar Vuelvete Vuelvete No vagues más No vagues más Considera el sacrificio allá en la cruz No por mí No por mí Hazlo por ti Hazlo por mí Yo me entrego en tu lugar Música Si angustiado tú te encuentras y sin Dios no sabes a dónde ir Si te sientes sumergido en el pecado, ven a Cristo que te quiere ayudar Si angustiado tú te encuentras y sin Dios no sabes a dónde ir Si te encuentras sumergido en el pecado, ven a Cristo que te quiere ayudar Vuelvete, no vagues más, considera el sacrificio allá en la cruz No por mí, hazlo por ti, hazlo por ti, yo me entrego en tu lugar Vuelvete, no vagues más, considera el sacrificio allá en la cruz No por mí, hazlo por ti, hazlo por ti, yo me entrego en tu lugar Vuelvete, no vagues más No por mí, hazlo por ti, hazlo por ti, hazlo por ti, hazlo por ti No por mí, hazlo por ti, hazlo por ti, hazlo por ti, hazlo por ti